buenas dígame si me ven si me conecto es que está lloviendo muy duro y cada vez que hay rayos y truenos muy fuertes se me cae la señal horrible cuénteme si me están viendo si están conectados se cortó está lloviendo muy fuerte vamos a la parte final del programa lo importante es que lo hemos podido hacer y y bueno aquí está carmen maría voy otra vez con ella gracias a dios porque está lloviendo durísimo muy fuerte y hay unos rayos y truenos muy fuertes hasta pienso que se puede ir la luz en cualquier momento en cualquier momento se puede cortar la se puede ir la electricidad y es lo que me da miedo llueve durísimo porque están cayendo rayos y centellas en caracas sí sí está lloviendo muy fuerte y cuando vienen esos rayos tan fuertes pues no sé se me cae la señal pero aquí estamos aquí estamos de nuevo lo que quiero es que enseñanza tienes para todas esas mujeres o qué mensaje tienes para todas esas mujeres que están sufriendo de violencia doméstica y doméstica y que no se atreven porque sé que tuviste muchos años de de cuidarte de cuidar tu imagen de cuidar tu familia de cuidar lo que dice la sociedad de tener miedo al que dirán de tener miedo de de que tu familia te juzgara de que tus amigos te juzgaran y ese miedo a ropa y a veces no deja que que luchemos contra lo que no está bien y lo que no está correcto por complacer a la sociedad mira y la violencia doméstica es uno de los eventos más difíciles para manejar porque primero no mira aunque la gente no lo puede entender no te das cuenta no te das cuenta porque lo primero que queda es bajar de la autoestima es el abuso primordialmente primero es emocional y mental de tal manera que estás cuando ya empieza estás tan perdida que no sabes que te estás pasando no no te lo puedes creer la otra persona te pide disculpas te echa la culpa después estás tratando de proteger a tus hijos en toda esta situación y lo que yo más veo es que se ha convertido como una epidemia y no tiene que ver pues ni la educación profesional que tengas ni la clase social de donde vengas afecta a todo el mundo y más bien yo diría que mientras más educación y mejor estatus económicos peor es porque tienes más que sacrificar más cosas que perder en mi caso como una figura pública era el escándalo que traté de evitar y bueno pues no se pudo evitar lamentablemente y mi consejo es mira para mí lo primordial es darles a las muchachas jóvenes que puedan detectar las características en la personalidad del hombre de que puedan detectar qué es lo que es un abusador en potencia y qué es lo que es correcto y no es correcto en la manera como te tratan como te hablan sobre todo el el abusador es puedes hacer esto y no puedes hacer aquello desde que estás como prevenir exacto para mí es la prevención porque ya una vez que estás es también difícil salir y complicado y yo en mi caso de inmigrante donde no tenía mi familia cerca fue muy difícil y tratando de proteger a mis hijos y los tengo a los tres y es lo que más adoro en este mundo y yo pienso también mucho de lo que está pasando es yo pienso que todos los avances que las mujeres logramos en los años 80 hemos perdido mucho más bien estamos yendo como hacia atrás y yo soy muy pro mujer yo no soy feminista vamos a estar claros yo soy pro mujer y pro las mujeres a mí no me gustan las feministas yo pienso que las feministas le han hecho más daño a las mujeres pero para mí mi compromiso de vida tú sabes yo fui mis venezuela y fui la única mis venezuela que hizo una fundación para ayudar y lo hice para ayudar los hospitales infantiles hoy por hoy mi compromiso de vida es ayudar a ayudar a la mujer ayudar a la mujer a salir de estas situaciones y ayudar a la mujer en su avance porque tengo dos hijas porque sigo siendo mujer y porque yo he sufrido con por ser mujer no solamente como yo a mí me gusta llamarme víctima sino llamarme sobreviviente pero está incluso en el ámbito profesional cuando yo fui ancla de noticias acá mi compañero que no tenía ni bachillerato ganaba más porque él era hombre y yo que era graduada con honores solamente por ser mujer yo ganaba más y yo pienso que hoy en día este más bien hemos perdido y todavía tenemos porque hay una ruptura de la familia porque la mujer está siendo atacada no solamente su casa sino fuera donde nos están quitando pues las cosas que son valiosas para nosotros y ese es mi compromiso mi compromiso mi vida y el movimiento conservador es el otro compromiso que tú sabes que tengo de mí hermosísimo hermosísimo mensaje en qué momento carmen maría montiel decide entrar en la política mira yo siempre digo que hay hay una combinación de mi abuelo estuvo metido en la política cuando medina angarita después como periodista yo creo que nosotros siempre tú sabes acariciamos esa idea pero para mí lo que pasa en venezuela es determinante a ver lo que pasó en venezuela ver la apatía de la gente en venezuela donde la gente ni quería votar donde la gente si no participamos porque los políticos todos somos corruptos y fue cuando yo dije sabes que no ser político en nuestra red ser político es servicio y tenemos que participar si queremos cambiar o queremos prevenir en el caso como venezuela el desastre y decir si en tal caso me decimos algo pero pero ver que no se hizo nada y no participamos porque todos estábamos sentados muy cómodos en nuestras casas pues eso es algo que yo no me permito sobre todo porque mira todo lo que está pasando en eeuu en estos momentos y yo tengo años diciendo yo veo las señales lo que pasó en venezuela que en el momento no sabíamos que era pero mi papá lo sabía porque mi papá decía aquí se acabó lo que se daba entiende entonces ahora veo que está pasando acá yo digo ya va está pasando y hay que detenerlo hace dos años cuando yo estuve de candidata al congreso de los estados unidos que yo le decía a la gente es que está pasando gente me decía no 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 eso nunca va a pasar acá y yo te tengo un cuento de eso nunca va a pasar acá y el cuento es venezuela entonces y ahora en este año esto ha sido entre la pandemia y las protestas las protestas que son muy graves porque han hecho mucho daño donde se han encontrado miembros del del gobierno de los colectivos en venezuela que son partes de antifa antifa aquí pues los colectivos en eeuu que aquí le aquí es como que a eeuu yo lo veo y digo como que apretaron el botón de vamos rápido para el comunismo porque sobre todo es el ataque al presidente donald trump que es total y absolutamente antisocialismo y comunismo y desde que él se montó ha sido un ataque total que a mí lo que me recuerda es la la segunda presidencia de carlos andrés y me tiene aterrado yo lo veo me tiene aterrado yo tengo seguidores venezolanos que están en eeuu y me criticaron porque te iba a entrevistar porque tú eras pro trump y tú no estabas este en defensa de las protestas y de lo que está ocurriendo con black lives matter y y este decían que que cómo se me ocurría a mí entrevistarte cuando tú tienes este una actitud definida pro trump y yo siento que hay bastante radicalización en los eeuu en los actuales momentos en donde o eres de este bando o eres del otro pero no sólo eso sino que cuando eres del otro bando odias al al que no piensa como tú y lo sentí simplemente por mostrar que ibas a ser mi invitada hoy bueno te voy a decir es que tenemos a yo no puedo creer que hay venezolanos que vengan a este país y voten demócrata vamos a empezar porque el partido demócrata no es lo que fue hace 50 años el partido demócrata hoy por hoy es el partido socialista de ese país tú ves ahí tenía un bernie sanders tú ves a biden que terminó siendo el candidato y que fue lo primero que dijo biden que él va a recorrer hacer o restablecer las relaciones con cuba y con venezuela lo peor que le pasó a venezuela a los ocho años de obama fue cuando el régimen narco régimen de venezuela fue cuando más se implantó y se reanfianzó obama fue y fue a jugar pelota prácticamente con fidel castro tú no negocias con criminales y lamentablemente los comunistas son criminales porque vamos a estar claros que el comunismo es el sistema que más ha matado gente estamos hablando de millones de personas y es lo que se está viviendo en venezuela y yo he visto mucho por ejemplo lo que pasó del policía pues miéndole la rodilla a este señor eso es exactamente lo que nicolás maduro le está haciendo al pueblo venezolano entonces como yo voy a estar del lado de un candidato que es socialista que quiere reanudar las relaciones con venezuela que los ocho años que fue vicepresidente su presidente fue fue cuando dejó que el sistema avanzar en venezuela como avanzó que tiene 40 años en el gobierno de los estados unidos y no hizo nada y ahora a estas alturas me van a venir a decir que lo va a hacer discúlpame ok donald trump es antisocialismo y lo ha dicho y aquí hay que saber y ver y te voy a decir una cosa y yo yo entiendo que la gente está confundida y yo siempre digo con un problema de símbolos y semántica símbolo porque el color rojo del partido republicano bueno pero déjame decirte que el partido republicano era azul y resulta que se leen en los 80 pues lo cambió y el problema es que los republicanos nunca se defienden ni pelean ellos han debido ver desde le han debido haber dicho a los medios que a un ético nuestro color es azul devuelven a nuestro color azul pero cuál es el mensaje que le da al inmigrante que viene de fuera que sabe que el color rojo es mundialmente el color del comunismo automáticamente la gente dice no los republicanos no porque son comunistas después la gente viene a ser pro demócrata o pro democracia entonces a demócrata pero la gente no entiende que esto es una república donde un gobierno federal que es muy pequeño y cada uno de los estados tiene una independencia y cuando la gente ve porque yo voy a estar de parte yo no puedo estar del lado de lo de las protestas porque eso sería estar del lado de los criminales porque disculpa las protestas donde han acabado con negocios han matado gente han herido gente como yo voy a estar del lado de las protestas eso sería decir que estoy del lado de los criminales yo no puedo señores lo que pasó fue horrible no ha debido haber pasado para nada ok pero tampoco este señor tenía un prontuario este señor tenía una relación aparentemente con el policía parece que hay una historia de problemas entre ellos ok este no es un problema de racismo tú se ve que fue un problema personal que vino la izquierda llevada por george doros que cuando obama fue presidente tenía que pasarle comunicar todo con george doros vino la izquierda a explotar esto pero esto lo que están aprovechando de explotar y donde ves que sale un antifa donde tienen gente de los miembros de los colectivos venezolanos la la cofundadora de antifa tiene fotos con nicolás maduro ok y la publicaste en tus redes tú la tienes publicado y pero además tiene varias no una esa señora tiene varias fotos en diferentes eventos con nicolás maduro los colectivos haciendo parte de antifa ok mira mi perrito y para ella está mi gatico hasta tu perrito se molesta de la situación comunista entonces mira te voy a decir que el problema es todas las vidas importan no solamente los blancos el problema es que ahora los blancos tienen que estar apenados por ser blanco y tienen que pedirle disculpas al mundo entera imagínate tú que yo vi a una niñita que la mamá le ha puesto con una pancarta ok eso lo pusieron en las noticias la niñita con una flecha para que sea privilegiada para la vacía o black 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 mar qué mensaje le está dando tu hija estás imagínate tú el complejo y el problema mental que le está creando esa niñita nosotros creemos tenemos que crear nuestros hijos pensando que son lo mejor y que pueden hacer lo mejor de su vida pero yo no puedo ni crear a una niña que se sienta culpable a un niño que se sienta culpable o un niño que se sienta víctima porque nunca en su vida va a salir adelante así es te vas a volver a lanzar claro mi amor porque ahora tienes un poder de convencimiento una oratoria yo estoy aquí así y más después de lo que ha pasado año yo me he quedado en este año bueno este año sale mi libro ya creo que a finales del próximo mes porque salen los dos idiomas ya terminé la última lectura de la versión en español estoy en la última lectura de la versión en inglés entonces me dediqué por eso no me lancé porque tenía que haberme inscrito en diciembre y este año para mí era muy importante terminar esa parte porque mi historia volvemos a lo que te decía yo y mi familia hemos peleado por tener una vida privada lamentablemente sobre todo a mí me han girado ahí han venido otras personas que han causado la polémica y mi historia tenía que decirse pero sobre todo por las mujeres porque hay muchas mujeres que están en silencio en sus casas y yo doy charlas y cada vez que hay una charla y las mujeres se despiden y me dan un beso me dicen en el oído yo soy víctima hay muchas mujeres que terminan en la cárcel por ser víctima de violencia doméstica hay muchas mujeres que no viven para contarlo entonces ese es mi compromiso de vida y avanzar a la mujer eso para mí es también mi compromiso de vida y y llegar al congreso de los Estados Unidos como conservadora porque los valores de familia los valores de fe los valores de tener orgullo en tu trabajo los valores de querer salir adelante eso es importante porque cuando tú le matas el espíritu a la gente acabas con la gente y y y acabas con el sueño acabas con el progreso y no lo podemos hacer yo a mí sigo todos los días le digo que son los más bellos y los más inteligentes de este mundo ¿Ha habido algún venezolano en el congreso? No No Carmen María serías la primera mujer venezolana en el congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y maracucha Ay que a mí eso no me lo quita nadie Ay van a empezar los comentarios este bueno pero es que ese gentilicio ese ser zuliano y ese ser maravilloso lo llevan todos ustedes con mucho orgullo y bueno para muestra un botón esta zulianísima como yo la presenté hermosísima Carmen María Montiel la belleza y la inteligencia son compatibles Totalmente Mira además yo te voy a decir una cosa cuando nosotros nos critican por haber sido reinas de belleza yo siempre digo a la gente mira ya perdónenme tú no puedes ser reina de belleza sin ser inteligente porque yo siempre digo a la gente tú te paras ahí y estás dispuesto a responder preguntas en segundo lo que te pregunta delante de millones de personas tú puedes hacerlo No De hecho los concursos de belleza han servido para una plataforma a todas nosotras en lo que son en nuestras vidas y te voy a decir que aquí en Estados Unidos Es respetado las muchachas que van a los concursos de belleza sobre todo si eres Miss Venezuela porque hay una admiración con que eres Miss Venezuela eres reconocida no solamente porque es la más bella pero saben que hablamos bien nos desempeñamos bien Mira yo cuando hace dos años me daban un serriso cuando yo fui candidata hace dos años para el congreso y todos estos señores empresarios de política cuando me presentaban y decían bueno ahorita vamos a presentar a esta candidata que está por el distrito tal que no sé qué y tal y entonces daban un pequeño resumen y después decían y con ustedes y decían y yo nunca pensé pero así y yo nunca pensé que iba a decir lo que voy a decir ahora Miss Venezuela Yo siempre decía yo voy a llegar al congreso y voy a entrar y me van a decir aquí está Miss Venezuela Es que sigues bellísima sigues hermosísima sé que has ganado muchos premios como mujer del año como la mujer más elegante como la mujer más hermosa como las 10 mujeres más bellas del estado de Texas y bueno es que tienes una belleza que ha permanecido en el tiempo que perdura y que cada vez se renueva y estás hermosísima has ganado muchos premios de belleza sigues ganando premios que si Neymar Marcus te nombró mujer del año es que qué sé yo yo leí un poco de premios que tú dices mira esta mujer ha seguido ganando premios de belleza Sí bueno de belleza y sobre todo muchos de esos premios te lo dan por la labor benéfica benéfica que hacemos es una manera de reconocerte tu trabajo y es una manera también de recaudar más fondos porque cada una de esas organizaciones organizan estos eventos reconociendo a la gente que trabaja por la ciudad y por estas organizaciones benéficas y a manera también de recaudar más fondos tú sabes que desde jovencita para mí eso siempre fue muy importante yo digo que hay que pagar nuestra renta en el planeta tierra y por todas las cosas porque mira si yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida que no yo por un momento wow que me sentía súper privilegiada y después bueno pasaron muchas cosas pero con todo y todo yo sigo pensando que yo soy una una mujer muy privilegiada y aquí estoy estoy bien estoy sana tengo amigos sanos sigo adelante tengo proyectos mi libro tengo otros proyectos de trabajo ¿Cómo se llama tu libro? Identidad robada Identidad robada wow ¿Y en inglés? Repet Identity Stolen Identity Stolen Wow Wow Que belleza Bueno espero tener Espero poderlo comprar no sé por Amazon por alguna parte lo tengo que leer Va a estar en todas las plataformas Dicen que eres transfóbica por un comentario que hiciste acerca de las mises transgénero que se cambian de sexo Te estoy oyendo Mira Sí coloca más luz Sí déjame ver si mejoró sí Este mira Yo sé Eso fue un comentario Alguien preguntó que si estaba de acuerdo en que los transgéneros compitieran en los concursos Y no estoy de acuerdo Yo te acabo de decir a ti que yo soy pro mujer Yo para mí por lo que pasé y además siempre he sido pro mujer no soy feminista Las feministas son pro transgénero Te voy a decir una cosa Te lo acabo de decir Yo siento que la mujer en vez de avanzar hemos atrasado Los avances que lograron para que nos afincáramos en el mundo, en la sociedad y en el área profesional No hemos seguido avanzando como pensamos en los años 80 que íbamos a seguir avanzando Yo tengo dos hijos Las mujeres conforman el 50.8% de la población mundial O sea somos mayoría Sin embargo No somos tratadas como tal ¿Ok? Los transgéneros conforman el 0.6% de la población ¿Ok? El problema que se ha presentado con el transgénero es que el deporte femenino se está acabando Porque por más que sean transgénero La fuerza de un hombre sigue estando allí y una mujer nunca va a poder competir con ellos Y mucho de lo que está pasando con los deportes es que sobre todo las muchachas que están en el colegio Con esos deportes le dan becas estudiantiles Pues ya no se las están ganando ¿Ok? Si las pocas cosas que nosotras como mujeres podemos hacer Mira las mujeres lucharon tanto por el reconocimiento en los deportes Porque no había dinero en los deportes Porque eso no atraía Porque no era vendible Porque no sé qué Y finalmente estamos ahí Y mira nos los están quitando Después lo que nos queda en los concursos de belleza Nosotros no podemos competir con un hombre que no tiene celulitis Y vamos a estar claros Ese es un problema que nosotros tenemos Tú me estás entendiendo Pero además te voy a decir un punto muy importante ¿Ok? Que es Si el transgénero que es hombre Aunque yo sé que ellos dicen que son mujeres Pero que es hombre, transgénero o mujer Empieza a quitarnos nuestros puestos Empieza no porque ya está pasando Y de hecho en Estados Unidos hay demandas En este aspecto Las niñas en los colegios demandan ¿Ok? A quitarnos estos puestos Se está implementando Una supremacía del hombre Porque ¿Qué va a pasar con las mujeres? Vamos a desaparecer Ya no vamos a ganar en los deportes Ya no vamos a ganar en los concursos de belleza Y eso nos anula Completamente de la paz de la tierra Y no es que yo sea Fóbica del transgénero Yo soy pro mujer Yo soy Si a mí me dicen Mira, ¿a quién vas a apoyar? Pues yo voy a apoyar a las niñas Yo voy a apoyar a las mujeres Yo no puedo apoyar al 0.6% Al cual no pertenezco Yo voy a apoyar al 50.8% Al cual pertenezco Y el problema que estábamos hablando Que es lo mismo En cuanto al presidente Trump Si tú no estás de acuerdo Con Trump Entonces la gente no te deja hablar Te ataca Es lo mismo con estos temas ¿Por qué yo no puedo tener la libertad De decir lo que yo pienso Al respeto? Y se me respeta Pasa a ser más importante Yo tengo que ser tolerante Que soy A mí no me importa Si tú eres transgénero Sé lo que tú seas Yo soy Y mira Y todo el mundo Le voy a decir Yo tengo mil amigos Los quiero mucho Que son Que son homosexuales Y todo Tú puedes ser Y conozco otro género Perfecto Pero no vengas A querer competir En lo que es nuestro De las mujeres Porque yo soy Muy Yo creo en lo que Como está hecha La constitución De los Estados Unidos Que es el derecho Del individuo Y yo respeto Tu derecho Siempre y cuando Tu derecho No invada el mío Eso es todo No es que yo sea Fóbica No Y siempre ¿Con quién estoy? Yo estoy con las mujeres Disculpa Con las mujeres Que nacieron Siendo mujeres Y que tienen Sus cromosomas Definidos De nacimiento Y creo que opinaste Que entonces Concursen en concursos Transgénero En concursos de belleza Para transgénero Para que estén Al mismo nivel Porque de la misma manera Que no es justo En el deporte No es justo En los concursos De belleza O sea Y yo de verdad Me siento como mujer Que nos están anulando Como mujer Yo me siento y digo Wow O sea Ya finalmente Los hombres llegaron A quitarnos Lo que nos queda Lo que es nuestro Entonces yo Yo siento que además No solamente Y por mis hijas Por mis futuras nietas Que no tengo Vamos a respetarnos todos Está bien Ser transgénero Pero ¿Por qué tienes que venir A quitarnos algo Que es nuestro? Que es nuestro? En los deportes No hay manera Que podamos competir Siempre Todos Estamos A ganar Sí Yo siento Hay comentarios Encontrados Y en definitiva Hay que respetar La opinión de cada quien Yo tengo que respetar Lo que tú opines Puedo no estar De acuerdo contigo Pero tengo que respetar Tu opinión Y no puedo agredirte O decirte Estás equivocada Sino tengo que respetarte Yo creo que el respeto Es la base de todo Y podemos tener Opiniones contrarias Pero podemos estar Sentados y conversar Al respecto Y estoy seguro Que yo voy a Defender tu opinión Y voy a respetarla Basada O sea Yo respeto tu opinión Y tu manera de pensar Entonces la gente Se molesta A veces Y dice Estás errada Estás equivocada Sin dar tiempo Que tú Esgrimas tus argumentos Mira y eso Es lo más importante Esa es mi opinión Y ese es mi punto Porque Entonces yo paso A ser la enemiga O me insultaron O decir Como alguien Me puso Estoy loca Estoy leyendo Vamos a respetarnos Todos Que ese es el problema Que ha pasado Que es lo que yo veo Que se ha perdido Hasta la libertad De expresión Se ha perdido Cuando yo llegué A este país Yo siempre digo En el 88 Yo podía decir eso Y todo el mundo Me respetaba Ya no Ya no se puede decir Entonces Tenemos que volver Donde cada quien Puede expresar Su opinión Cuál es El pecado De que Si todos Pensáramos iguales El mundo Fuera muy aburrido Así es Podemos pensar Diferente Y respetarnos Todos Y yo siempre voy a estar Yo siempre voy a estar Del lado de las niñas ¿Qué has hecho En la cuarentena? ¿Cómo has sobrevivido La cuarentena? ¿Qué te has reinventado? ¿Qué has hecho En estos días En donde había Que quedarse en casa? ¿Y qué mensaje Piensas que nos está dando El mundo Con todo esto Que está ocurriendo? Mira Nosotros Gracias a Dios Aquí en Texas La cuarentena Se acabó Más temprano Y Y no fue una Cuarentena Tan Porque uno salía ¿Pero qué pasó? Ya no había gimnasio Ya en Semana Santa No cerraron Yo corro No cerraron Hasta el parque Porque como era Semana Santa Para que no hubiera La gente se uniera Mira Este Yo pienso Que el mundo Está bajo ataque Pero es un ataque Contra el bien Porque si viene el virus Mira acá Mira acá ¿Por qué te conozcan, Rodrigo? Eso, tráeno ¡Hola! Su mamá no está aquí Su mamá salió a caminar Mi mamá No está acá Este ¿Tú como que quieres ir al baño? ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, yo creo que tú Como que quieres ir al baño Este El ¿Qué te estaba? Ah, bueno El virus El virus El virus Existe No era un virus Para haber llegado A hacer lo que hicieron Haber paralizado el mundo De esta manera Y sobre todo Porque el ataque Es atacar a los Estados Unidos Porque hay que atacar A Donald Trump Porque Donald Trump Es el que está peleando Contra el comunismo La gente tiene que entender Que el comunismo cambió Que el comunismo Es lo que llaman El nuevo orden Donde un cúpulo De un grupito De personas Que tienen Todo el dinero Y el poder Se van a autocatalogar Los redes del mundo Y van a esclavizar Todos nosotros Entonces la pandemia Fue una manera Primero de destruir La economía De este país Porque si la destruían Porque vamos a estar claros Donald Trump Ha sido un presidente Muy exitoso Él prácticamente Ha hecho todo lo que prometió La economía subió Y mira que se acaba De reabrir el país Y la economía Otra vez está subiendo El desempleo Está bajando Impresionante Porque las medidas Que tomó Y los critican Que no Que no son malos No Las medidas que tomó Fueron buenas Entonces Si acaban con Donald Trump Ellos pueden culminar Este objetivo De llevar el nuevo orden En el mundo Y hacer el mundo comunista Donde vamos a terminar Todos como Venezuela Porque cuando Tú te tienes que dar cuenta Que esto es un plan global Cuando tú ves Que los colectivos De Venezuela Están en los rayos Aquí en Estados Unidos Y detrás Están los chinos Y están los rusos Y están Entonces El mensaje es Señores Despierten Que aquí hay un ataque Del mar Para esclarecer El mundo entero Y si quedó probado Que la pandemia No era tan mala Es que cuando Empiezan los rayos Ya se acabó El distanciamiento social Ajá Después que nos querían Mantener cerrados Ah no Sí Los mismos Alcaldes Gobernadores Todos ellos salieron A Tú sabes A acompañar A los Black Antifa Sobre todo Entonces Lo que tenemos Es que seguir Y yo les quiero dar El mensaje A muchos venezolanos Que están acá Yo digo Si tú vienes de Venezuela Y pasaste por lo que pasaste Tú no puedes votar Por el partido demócrata Que es el partido socialista Ok Yo cuando los oigo A veces hablan Yo digo Yo creo que es que Tienen síndrome de Estocolmo Que vienen a Estados Unidos A votar por lo mismo Que nos destruyó Entonces Vamos a dejar Porque lamentablemente Lo otro que pasó Es que el periodismo se acabó Los periodistas se acabaron Ya la gente no dice la verdad Ya lo que hay Es una propaganda Entonces yo le pido a la gente Por favor Apaga un rato CNN Ve un poco de Fox Lee lo que dice el presidente Porque cuando dice Es que el presidente Incentivó el racismo ¿Cuándo? Él lo tuiteó Muéstame el tweet Le digo a la gente Porque a mí Cada vez Que el presidente Tuitea Es más Ahorita me llegó a uno Porque además Él siempre tiene ciertas horas Que entonces Queda como 10, 20 Los leo Todos Todos Y cuando yo le digo a la gente Muéstrate Compruebame Muéstreme el tweet No me lo puedes muerter No es que CNN dijo Ay, espérate Entonces eso fue que CNN dijo No fue que el señor Lo dio Entonces Tú estás repitiendo Una noticia Que no comprobaste Que además no es noticia Es una propaganda Es un invento Entonces Vamos a ser racionales Señores Y vamos a entender Lo que está pasando ¿Qué va a pasar Si Biden gana? Si Biden gana El señor es socialista El señor en 40 años No ha hecho nada Como político En 8 años Que estuvo como vicepresidente Obama Reestableció Estableció relaciones Con Cuba Dejó que Le dijo a Cuba Si está bien No te preocupes Con Venezuela Que yo no voy a hacer nada Deja, dale Eso fue lo que pasó ahí Vamos a estar Vamos a estar claros Después tenemos que Bajo Obama Le venden el uranio A Rusia Obama y Hitler Imagínate tú Andaron a investigar A oír Que eso es un crimen La campaña Del presidente Donald Trump Entonces Y ve nada más Lo que promete uno Y lo que promete el otro Este te está prometiendo Socialismo Te está prometiendo Regresar con Venezuela Y el otro está prometiendo Que el socialismo Nunca va a llegar A los Estados Unidos Y que él Va a ayudar A Venezuela Porque él sabe Que para acabar El socialismo Él tiene que acabar Con el cáncer En nuestra región ¿Consideras que Trump Va a ser reelecto? Sí Sí Él va a ser reelecto Y le pedimos a Dios Que sea reelecto Porque si no Vamos a estar muy mal Muchísimas gracias Herma María Eres una mujer Increíble Que demuestras Que no solo La belleza Es exterior Sino que la belleza Se cultiva La belleza Es inteligencia La belleza Tiene un propósito Y tú lo has sabido Llevar Con todas las obras Que haces Con todas Las fundaciones Que hiciste Desde Que tenías 19 años De edad Me preguntan ¿Qué edad tiene? Pues Wikipedia No miente Es algo que Las mises No pueden ocultar Porque una vez Que son electas Y ya tú sabes Que ganó En el 84 Con 19 años Pues puedes sacar La cuenta muy fácil Este número Tiene 55 Pero lo pone ahí El numerito O sea Wikipedia Nació Y te pone así Entre paréntesis 55 años O sea Sí Yo estoy fregada Con Wikipedia Pero uno Wikipedia Después lo otro Como tú dices Si fue mi Venezuela En el 84 19 Ya Fácil Pero estás bellísima Me encanta Estás renovada ¿Cómo celebra La vida Carmen María Montiel? Mira Para mí Mi vida La celebro Con mis hijos Yo creo Que mis hijos Mira La gente dice Ah Fuiste a mi Venezuela ¿Qué fue lo mejor Que te pasó en tu vida? No El nacimiento De uno de mis hijos Es lo mejor Que me pasó En mi vida Después En mi Venezuela Ese momento Que conoces Por primera vez A esa personita Me voy a llorar Es lo máximo Es el momento Es el momento Más hermoso El momento Que eres madre Y para mí Mis hijos Celebro la vida Para mí Celebrar la vida Es estar con ellos Es disfrutarlos Es cocinarles las cosas Que les gusta Es reír Es verlos triunfar Mientras acaba de graduar La mayor Lamentablemente Así es La segunda Se graduó en diciembre Está estudiando Y es celebrarle Su vida Y ver Que sean Que sean lo mejor Porque la ley de vida Es que mis hijos Sean mejores que yo Si no fracasé Mucho éxito Eres bienvenida Esta es tu casa Venezuela te ama Los venezolanos Te amamos Creo que los zulianos Te aman más Como buena maracucha Como buena maracucha Defendiendo el gentilicio Espero que seas La primera venezolana Y lo vamos a celebrar Estar en la asamblea De los Estados Unidos De Norteamérica La asamblea La asamblea es una idea Comunista ¿Cómo se llama? Es el parlamento Aquí tenemos Las dos cámaras El Congreso Y el Senado La asamblea es el invento Comunista Que esperemos que nunca Nos llegue acá Nosotros en Venezuela Tenemos que regresar A como era Porque en Venezuela Era así Teníamos Congreso Y Senado Y tú te lanzaste Para la Cámara De Senadores En Congreso Para el Congreso Como diputado A nivel federal Porque tú sabes Aquí cada estado Tiene la misma estructura Entonces tú puedes ser Diputado y Senador Estatal Pero yo me lanzé A nivel federal Porque mi lucha Es Mi lucha es Contra El comunismo Contra el socialismo Mi lucha es Prevenir Que este país Se destruya Porque entre Los planes De los demócratas Es ¿Qué tú crees? Que es El número uno Que hacen los comunistas Y que hizo Chá Cambiar La constitución Y eso es lo primero Que hacen Entonces para mí Es Un compromiso de vida Donde yo siempre digo Perdí un país Se fue la luz Sí Pero estás ahí Bueno Perdí un país No puedo perder Gracias Carmen María Bueno Estás viendo La realidad De un país Que dejaste Hace algunos años Yo estoy muy feliz De haber compartido contigo Feliz noche Y espero Tener noticias Fabulosas De ti Muchos éxitos Con tu libro Te quiero muchísimo Muchas gracias Por haber compartido Conmigo Este Instagram Live Feliz noche Feliz noche Gracias por invitar Buenas noches Gracias Besos Mira Y ves Caracas Un poco Afuera Ay Mira Con todo lo maravilloso Que soy Yo extraño Tanto Caracas Esa belleza Sí La lluvia Un beso Te quiero Feliz noche Te quiero Gracias Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.